En el descanso hicimos una investigación muy rápida de las dos palabras que aparecen en Hechos 28 y descubrimos que las dos palabras se utilizan, hicimos un vistazo nada más rápidamente, se utilizan muchas veces y en la mayoría de las veces parece que esto requiere mucho más trabajo, pero parece que se refieren a sanidades milagrosas y parece que se utilizan intercambiablemente. O en un sentido figurativo, alguien preguntó de primero de Pedro, dice por sus llagas fueron sanadas, es la palabra yaomai que utiliza en el versículo 8 para referirse a la sanidad de Publio. Pero parece que en sentido milagroso o en sentido figurativo por sus llagas fueron sanados, o sanaré mi pueblo, cosas así. Pero parece que son sinónimos ocupando básicamente, o en todas las instancias que vi rápidamente, el mismo territorio semántico. Y alguien me preguntó, muy buena pregunta, ahora ¿qué predicamos? O sea, podemos dedicar horas investigando estas dos palabras y sus contextos y llegamos a la conclusión de que son sinónimos. ¿Qué decimos en el sermón? Nada. No hay nada que reportar sobre esas dos o tres horas. Porque sería presumir, es decir, yo he investigado y he descubierto que sanar quiere decir sanar. Y la congregación dice, pues ya lo sabíamos. ¿No? Entonces, este, esto es más para evitar un error. Y me explicó ese sermón y lo recuerdo simplemente porque me cayó como algo nuevo que no había escuchado nunca y por eso quise investigar y saber un poco más. Pero no es para exhibir conocimiento en público, o sea, simplemente para, en este caso para evitar un error y confirmar una buena interpretación. Vamos a seguir. Fallas, lo que él llama, Orozco llama fallas en nuestra aplicación de lógica. Yo cambié a fallas en la argumentación porque la lógica, él define aquí la lógica, pero aquí cuando veo lo que está hablando, está hablando de malos procedimientos en la argumentación. no necesariamente falacias formales o informales en la lógica formal. Sin embargo, es muy importante o por lo menos recomendable que todos estudien la lógica formal para reconocer y evitar falacias formales e informales. Falacias formales son falacias de forma y que suelen suelen pasar, ¿no? Todos los perros ladran, José ladra, José es un perro. O sea, es de forma, y a lo mejor José es un gato, puede ser que ladra, o un ser humano puede ser, pero o sea, la forma es ilegítima. Pero si dijéramos, dijéramos, todos los perros ladran, José es un perro, ¿es legítimo decir qué? José ladra. O sea, la forma está correcta. Si la conclusión es correcta o no, no sabemos nada de José, ni todos los perros, pero la forma del argumento es correcta. Entonces, esto es un ejemplo de una falacia formal o un argumento formalmente correcto. No vamos a ser tan tan específicos, aunque algunos de los errores que menciona Orozco son errores formales, pero la mayoría son más informales. Pero vale la pena estudiar la lógica formal. Bien. Orozco presenta 15, y yo tengo aquí 15, y con algunos ejemplos que voy a mencionar rápidamente. Falsas disyunciones. Esto o aquello. Y Orozco menciona el argumento de los dispensacionalistas que separan la vida eterna de la vida del discípulo. Dicen la vida eterna es completamente gratis, la vida del discípulo cuesta. Por lo tanto, son dos vidas distintas. Puedes tener vida eterna y nunca ser discípulo. Es su conclusión. Y aquí están poniendo una falsa disyunción. Diciendo esto o aquello. La vida eterna o la vida del discípulo. Y aquí oponiendo la gracia y la obligación en una forma absoluta. Ignorando la posibilidad de que, pues, la vida eterna sea por libre gracia de Dios y que tenga implicaciones de compromiso por parte de la persona que tiene vida eterna. ¿Sí? ¿Ibas a hacer algo? Sí, una pregunta. También se podría hacer la raíz del argumento también de la separación del reino de Dios y la vida eterna. Que también existe esa escuela teología muy fuerte en cuanto a que la vida eterna es gratuitamente por gracia y el reino de Dios es aquello que se obtiene con las obras del cristiano. Sí, es básicamente, exactamente, es el mismo argumento. Distinguir entre la vida eterna por un lado y la vida del discípulo o la vida del reino por el otro lado. Es básicamente la misma disyunción falsa que han creado aquí este esquema de pensar. Otro error es no reconocer distinciones. Y esto suele pasar cuando el texto dice todo o ninguno. Cuando hay declaraciones que parecen ser categóricas. Sin embargo, el texto da restricciones o el contexto, mejor dicho, da unas restricciones. Por ejemplo, Romanos 5, 18 dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué suena como qué? A todos. Todos, universalmente, todos son salvos. Pues vamos a la playa, ¿no? ¿Para qué estar predicando? Porque todos ya son justificados, ya. Ahora, el contexto no permite esta interpretación. Y el contexto, si examinamos el contexto, obviamente es, o sea, todo el contexto habla de justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quiénes son los justificados? ¿A quiénes han llegado? ¿Ha llegado la justificación? Pues a los creyentes. Entonces, el contexto requiere que vino a todos los hombres, ¿cuáles hombres? A todos los hombres creyentes, los que están siendo considerados en este contexto. Entonces, a veces cuando dicen ninguno o todo, hay que ver el contexto para ver si hay una restricción en el contexto y una distinción que las mismas palabras en sí, aisladas, no reconocen o no indican. ¿Es claro que no lo dice el dicho de que un texto fuera de contexto es un pretexto? Un pretexto, exacto. O sea, esto es clásico. Texto sin pretexto es un pretexto. Y como digo, hemos dicho, o sea, cada hereje tiene su versículo. Y quizás dos, pero, o sea, pero arranca del contexto y ahí tiene su versículo, ¿no? Muy bien. Fallas en la argumentación. Apelar a evidencia selectiva. Hay que tener mucho cuidado aquí de no seleccionar evidencia para conformar el texto a nuestra preferencia. Y a veces encontramos, tenemos un esquema, tenemos una teología, encontramos un texto y nos cuesta trabajo. No, a lo mejor no encaja muy bien en nuestra forma de pensar. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí no es una cuestión solo de argumentación, sino de integridad cristiana. O sea, no debemos ser selectivos y solamente lo que apoya nuestra preferencia. Silogismos incorrectos. Esto es algo de la lógica formal. En Lucas 17, 3, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndeme. Si se arrepintiere, perdónale. Perfecto. Ahora ya sabemos qué hacer. Si peca, le reprendemos. Si arrepiente, ¿qué hacemos? Lo perdonamos. Ahora, ¿qué dice el texto? Acércate, si no, se arrepiente. ¿Qué dice el texto? Nada. Nada. No dice nada. Una vez enseñé sobre este y alguien llegó un poco enojado conmigo con su testamento griego en su mano para reprenderme porque aparentemente yo había pecado y él venía para reprenderme. Y porque él decía que era obvio que si no se arrepiente, no debemos perdonarle. Ahora, si uno quiere argumentar así, tiene que ir a otro texto y no sé cuál. Porque aquí no menciona ese caso. Es un error de lógica. Si salgo en la lluvia, me mojo. ¿Qué dice esto acerca de si no salgo? Nada. A lo mejor me baño y me mojo. O sea, no puedo concluir, si no salgo, no me mojo. O sea, es un error, es una falacia formal aquí, un siloquismo incorrecto. Inferencias negativas, y esto va con lo anterior, es asumir que una declaración positiva necesariamente implique su inverso. El ejemplo anterior es muy claro, ¿no? Si se arrepiente, perdónale. Si no se arrepiente, tenemos que ir a otro texto para ver qué hacer. Sí, David. Una pregunta. También podría entrar la cita que dice, no me acuerdo, es Marcos 16, que dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Y entonces, como dice, que el que cree implica que se bautice. Y si no cree, cree y no se bautiza, entonces es condenado. La doctrina de que aquellos que creen y no se bautizan son condenados, pero en realidad el texto no dice, el que no creyera y no se bautice. Claro, sí. Es un buen ejemplo de una falacia lógica. Ese texto es problemático porque no aparece en los manuscritos más antiguos griegos que tenemos. Está en la Reina Valera, pero es problemático el texto, su atestación en la historia. Sin embargo, lo que estás diciendo tiene que ver aquí, porque es ilegítimo concluir lo inverso. O sea, si crees y te bautizas serás salvo. Ahora, ¿y luego dice qué? Más el que no creyera será condenado. Exacto, y no menciona el bautismo. Exacto, así es. Entonces, sería ilegítimo decir que el bautismo sea absolutamente necesario para la salvación. O sea, el ladrón en la cruz, pues, es el contraejemplo a esa postura, obviamente, ¿no? Muy bien, ok. Sí. Ahí en el anterior que estabas comentando, ¿no aplicaría que dice que si alguien pega contra ti, vayas y lo arrepientas? Y si no, si quiere arrepentir, vayas y te amas testigos y todo eso, ¿vale? Sí, podría ser. Y hay, por eso, tenemos que apelar a otros textos para saber qué hacer cuando no se arrepiente. Entonces, es un ejemplo de un proceso de disciplina cada vez mayor. Otro texto es, cuando estás, este, orando y, ¿cómo va? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a ir a la altar? ¿Te acuerdas que tu hermano te ha dado contra ti? Sí, no, y es este, pero hay otro. Sí, o sea, hay uno que dice como, ay, no, no puedo pescarlo ahora, pero este que dice, Jesús dice, lo opuesto, o sea, si tu hermano ha pecado contra ti, o sea, perdónale. Así es, sí, tengo que buscarlo. Si alguien lo tiene antes del fin de la clase, o aquí hay concordancias en español y griego, tendríamos que ver otros textos. Sí, muy bien. Ok. Confusión de trasfondo, en lugar de ir al contexto histórico, traer el texto inmediatamente a nuestro contexto. Ahora, pongo aquí inmediatamente, porque queremos en un sentido, traer el texto a nuestro contexto, pero lo que queremos evitar es igualar los contextos, e inmediatamente decir, su contexto, nuestro contexto es el mismo. Por ejemplo, ya han escuchado estos sermones, aplican promesas para Israel inmediatamente a México, como si fuéramos Israel, o como si esta nación fuera el pueblo de Dios, o no sé qué, o sea, es aplicar inmediatamente, brincar directamente. Bien, fallas en la argumentación. Preguntas tendenciosas. Por ejemplo, hablando de Juan 2, hace la pregunta, ¿como hijo fiel no hará Jesús todo lo que le pide su madre? O sea, esto te saca del texto y te, es una pregunta tendenciosa, te lleva en una dirección que realmente, pues, sí o no tiene, o sea, puede o no tiene, o no puede tener algo que ver con el texto. Pero como, ya como jinetea el texto y te lleva en una cierta dirección, ahora, podríamos pensar, no sé, este, este es un ejemplo católico romano, ¿no? Pero los evangélicos somos buenos para estas preguntas tendenciosas también, ¿no? Este, pues, como, no sé, este, es, entre los carismáticos, todos hacer una pregunta tendenciosa acerca de, de hablar en lenguas, ¿no? Pablo dice hablar en lenguas es, este, es de bendición para la iglesia. No sería bueno que todos habláramos en lenguas. O sea, es, ya como lleva, es una, requiere una respuesta positiva cuando a lo mejor no es el punto del texto. O, este, pues, la pregunta a veces, y creo que Orozco utiliza este escenario premilenialista, pretribulacionista, pretribulacionista, y he escuchado la pregunta, pues, ¿es posible que Dios deje a su pueblo sufrir tanta tribulación? O sea, es una pregunta tendenciosa. Yo diría, pues, puedo pensar en muchos, muchos casos a través de la Biblia, cuando el pueblo de Dios sufrió grandes tribulaciones. Pero la pregunta es tendenciosa. O sea, te lleva a, ay, no, pues, claro que no. O sea, te lleva a una conclusión sin, sin meterte en el texto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas preguntas que, pues, que ya brincan la interpretación y, y como te, y trata de llevar la conversión en cierta dirección. Apelar meramente a las emociones. La vehemencia no es un sustituto por un argumento legítimo. Y a veces cuando el, el predicador empieza a sudar y golpear y gritar, debemos preguntarnos si es en lugar de un buen argumento, ¿no? A lo mejor ya no tiene nada coherente que decir, entonces empieza a hacer más y más vehemente. O puede ser, en el mejor de los casos, que el buen argumento lo está inspirando y el resultado natural es vehemencia. O sea, es, es, es énfasis, es emoción. Pero, pues, este, hay que tener mucho cuidado con las emociones así. Bien. General, 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 generalizaciones y simplificaciones ilegítimas. Esto es común cuando alguien, eh, tiene la clave y, y la, eh, la fórmula, o, o tiene la respuesta. Y ustedes han escuchado, yo he descubierto que este texto es la clave para tener un buen matrimonio. Hmm. Ok. Pues, excelente, ¿no? O sea, quiero tener un buen matrimonio, pues, explícame, ¿no? Excelente, ¿no? Pero, quiero decir, ¿y qué de ese texto? ¿Y qué de aquello? ¿Y qué de este? ¿No? Pues, muchas veces cuando alguien descubre que ya, ah, ah, ya tiene la clave, muchas veces hay una simplificación tremenda ahí. O una generalización. O sea, toma un texto y este, este texto ya es la clave interpretativa o es la clave para, no sé, la vida cristiana, ministerio exitoso, eh, seguridad económica, prosperidad, eh, pues, este, que sea. ¿Perdón? ¿Todo una doctrina? ¿Perdón? ¿Todo una doctrina? Sí, sí, no solo verdad. Sí, doctrina de la prosperidad es un ejemplo, o sea, agarra un texto y, y, pues, no, yo creo que está bien. Sí, está. Oración de Javes. Sí, perfecto, perfecto. Oración de Javes. O sea, o sea, esto, alguien escribió un mini libro que se vendió millones y millones y sigue, o sea, y esta es la clave, la clave para la vida exitosa cristiana. Yo lo tengo. Ok. Sí, ¿no? Yo también. Sí. Yo, yo sí lo tengo, alguien me lo regaló. Tengo también un libro que se llama La Mantra de Javes, que es una parodia de, de la oración de Javes, que es un poco irreverente, eh, pero, este, un poco también divertido. Bien. Asociaciones mentales ilegítimas. Es ligar textos que tienen conexiones ligeras o hasta imaginarias. Y puede resultar de un mal uso de la concordancia, haciendo conexiones entre todos los versículos que usan cierta palabra. Y no sé si hayan escuchado sermones de concordancia, son sumamente aburridos, porque, o sea, tú sabes lo que hizo el predicador, o sea, agarró todos los versículos de la concordancia y va predicando. En un sentido, qué bueno que está viendo el contexto de esa, o los contextos de esta palabra, pero no es el trabajo para el púlpito, es el trabajo para el estudio anterior. Y luego debe llevar a la congregación las conclusiones. Pero, muchas veces, en lugar de distinguir los números de Strong, simplemente va con la lista. Y a lo mejor son palabras distintas, conceptos distintos, pero tienen alguna conexión en español o en inglés, y, este, y ahí ligan todo. Aunque los contextos sean muy, muy diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y aquí, aquí, este, es casi, casi como a veces la, como ese juego psicológico. Yo soy psicólogo. Voy a decir una palabra y ustedes escriban todas las asociaciones, ¿no? Este, sábado, y ustedes escriben, este, no sé qué, alguien dice, ruido, este, verde, este, happy birthday, o sea, o sea, muchas asociaciones. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este, no, no hacer estos brincos, simplemente porque se me ocurrió. Pero, bien, enunciamos falsos. En otras palabras, leyendas urbanas. Esto es muy común entre los cristianos. Y peor ahora con el internet. ¿Cuántos han escuchado de que el sumo sacerdote entraba en el lugar santo, santísimo, con una cuerda amarrada en su pie, para que en caso de que muriera, lo jalaran? En la cintura. Cintura, a veces es cintura, este, a veces es pierna, no sé si, no, yo creo que brazo, no, cuello, no sé. Este, parece que esa leyenda originó en la época medieval. Entonces, lo he escuchado muchas veces y hasta en sermones y la gente me ha preguntado, yo, pues, hasta ahora no se ha descubierto su origen, pero parece que fue algo medieval. Entonces, hay que investigar las fuentes antes de contar una anécdota como verídica. Y si quieres contar un cuento, que cuentes un cuento y que digas que es un cuento, ¿no? Pero que no hay que repetir estas leyendas urbanas. Non sequitur es una expresión, o sea, en latín que es, no sigue, no sigue, no procede. Conclusiones que no siguen de la evidencia. Por ejemplo, y aquí es como también una pregunta cargada o tendenciosa, como el aspirar a ser anciano de iglesia es bueno, Pablo lo dice, es bueno anhelar o pisparse, pues todos deben aspirar a ser ancianos. A ver, momento, ¿no? O sea, suena como lógico, pero no lo es. Simplemente porque algo sea bueno, no significa, significa que todos deban buscarlo. Es un ejemplo sencillo. Solamente los viejitos. ¿Los qué? Los que tengan cala. Sí, ¿no? Ancianos, dice aquí, anciano de iglesia. No necesariamente anciano de viejo. Muy bien. Arrogancia, burla, otra vez, la burla, la arrogancia, a veces trata de sustituirse por un buen argumento. En lugar de contestar, en lugar de explicar, en lugar de desarrollar un buen argumento, a veces es simplemente burla. Y he escuchado esto y a lo mejor he caído en esto. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar hasta a los enemigos con respeto. Y el púlpito no es lugar para arrogancia o burla. Abuso de palabras como obviamente. Obviamente no debemos abusar de esta palabra, ¿no? Porque aquí hay algo implícito. Obviamente el texto quiere decir, y alguien está ahí sentado diciendo, yo no veo esto. A lo mejor soy tonto. A lo mejor, o sea, estoy perdiendo el hilo. O sea, implícitamente es cuestión de la inteligencia o hasta los motivos de los que no llegan a la misma conclusión o no lo ven como obvio. Entonces hay que tener cuidado. Una aseveración segura tampoco es sustituto por un buen argumento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Apelar meramente a autoridades. Aquí pueden detectar a veces los seminaristas recién graduados, porque en sus predicaciones dicen Juan Camino y Martín Lutero y este, Heka Berkauer y, ay, pues ellos dijeron, wow, debe ser cierto, ¿no? O citan de comentarios, el comentario de fulano dice, muy bien. O sea, qué bueno que haya estudiado esas cosas. Pero primero al texto y luego a los comentarios. Porque simplemente argumentar de la autoridad, pues esto no es legítimo. Aunque la autoridad puede ayudarnos. O sea, no estamos estudiando aisladamente. No somos los primeros en estudiar el texto. Debemos saber qué dijo Juan Crisóstomo o qué dijo Agustín o qué dijo Lutero o Calvino o quién sabe qué. O sea, ¿qué dijo sobre el texto? Perfecto. Pero, pues es consultarlos después de meternos nosotros primero. Bien. Es cuando dicen, estoy de acuerdo con Calvino. Sí, ¿no? Claro. Claro, pues sí. ¿No? Calvino está de acuerdo conmigo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Para agarrar el estudio. Sí, ¿no? Sí. Pues sí. No, y aquí, o sea, tenemos que tener cuidado de no tratar de exhibir nuestra erudición. ¿No? Es muy, hay que tener mucho cuidado. Fallas diversas. Ignorar el género literario. Pues esto es algo que hemos mencionado. Pero vamos a pasar el año que viene, si Dios permite, estudiando los evangelios, digamos. O las cartas, o los poetas, o los profetas. Y ahí vamos a profundizar más en lo que son las características generales de los diferentes géneros para no caer en aplanar la Biblia. argumentos de silencio. Cuando el texto parece exigir más información, o el contexto parece exigir más información, el silencio puede ser significativo. Puede ser. Si parece que el contexto, y estamos ahí como esperando que nos diga y no nos dice, a lo mejor debemos preguntar, ¿por qué no nos dijo? Esto que todo el mundo está esperando, ¿por qué no lo mencionó? Puede ser significativo el silencio. Un ejemplo, que a mí se me hace legítimo, dice, posiblemente sea significativo el hecho de que Esdras no relató que la gloria de Dios haya llenado el templo reconstruido. Porque tenemos algo de historia. Cuando dedicaron el tabernáculo, la gloria de Dios lo llenó, no pudieron entrar. Cuando Salomón dedicó el templo, la gloria de Dios lo llenó. Luego, cuando Esdras dedicó el templo reconstruido después del exilio, no dice nada. Y ahí, en este caso, estamos como, si hemos leído la historia hasta ese punto, estamos como, ahí como esperando. Y la gloria de Dios no lo menciona. Entonces, es un punto interesante. Y luego, sobre todo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, y encontramos que la gloria de Dios llegó en plenitud. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del Padre. Y este, entonces ahí a lo mejor, en el contexto de la teología bíblica, a lo mejor es algo muy a propósito, el silencio. La gloria no llenó el templo, o por lo menos no se menciona, porque una gloria mayor estaba pronto a venir. Puede ser ese silencio significativo. Sin embargo, en general, es peligroso basar un argumento sobre lo que el texto no dice. Porque el que no dice cualquier texto, todo. O sea, dice bien poco, y lo que no dice es todo lo demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado en argumentar así. Hay que argumentar principalmente, noventa y tanto, noventa y nueve por ciento de las veces, quizás, sobre lo que el texto dice. A veces hay un silencio significativo. Bien. Mal uso de la estadística. Las estadísticas pueden ilustrar un hecho, pero son fáciles de manipular. Y aquí me refiero a como, en forma de ilustraciones, como 23 por ciento de los nuevos matrimonios terminan en divorcio. No sé. Estoy inventando algo. Pues es lo que hacen. Pues muchas veces, de todos modos, inventan estadísticas, pero estoy inventando el número. Pero puede ser ilustrativo. También estadísticas a veces se utilizan cuando hablamos de las palabras. Y ya estamos metiéndonos en palabras griegas, hebreas. Esta palabra se utiliza mil quinientas veces en la Biblia. Perfecto. ¿Y qué? Puede ser algo importante, pero hay palabras muy, muy interesantes, muy importantes. Propiciación. Guau. ¿Cuántas veces se utiliza? Creo que, no sé, este, creo que unas menos de cinco veces. Pero es una palabra muy interesante, teológicamente hablando. Entonces, el número de instancias no es necesariamente, no necesariamente describe lo importante. Bien. Distinguir entre lo descriptivo y lo prescriptivo. El hecho de que algo se relata no quiere decir que sea un mandato que seguir. Es especialmente difícil cuando estamos hablando de libro de hechos. ¿Por qué? Porque en hechos hay muchos, muchas cosas que pasaron. Pero debemos imitarles o no? ¿Pero tomar meleno? ¿Perdón? Que tomaba meleno. Pues, este, por ejemplo, cuando decidieron quién iba a ser el apóstol para reponer a Judas. Echaron la suerte, ¿no? Echaron suerte, la suerte. ¿Debemos hacer eso? No necesariamente. O sea, entonces es difícil. A veces cuando el Evangelio entró en un lugar nuevo, hablaron en lenguas. Entonces, ¿esto es lo que debe pasar hasta hoy en día? ¿Hablar en lenguas? Es pregunta. Escojieron siete varones capaces para administrar los bienes. ¿Debemos escoger siete? ¿Siete? ¿O debemos escoger solo varones? ¿Debe ser voto popular? O sea, hay muchas preguntas y a lo mejor vamos a decir que sí o que no, pero hay que tener mucho cuidado porque algunas cosas simplemente pueden ser descriptivas. Esto pasó. Y otras cosas, esto es lo que se debe hacer. Entonces, ¿cómo vamos a decidir? Muchas veces es muy difícil y vamos a llegar a esto cuando estudiemos hechos, pero debemos buscar principios mayores que simplemente esto pasó. O sea, un principio mayor sería que la iglesia debe tener diáconos como sabemos, porque en los escritos de Pablo encontramos eso. Y luego relacionando lo que pasó en hechos con algo normativo para la iglesia, podemos decir, pues aquí hay un ejemplo de elegir hombres, parece que para un ministerio diaconal y fue voto popular, pues a lo mejor debemos imitar ese ejemplo. Pero hay que buscar normas, no solamente unas instancias. ¿Por qué? Pues este, esto de hablar en lenguas, pues otras veces cuando la salvación llegaba hubo otras manifestaciones. Hospitalidad, por ejemplo. Entonces, nunca he escuchado el mismo argumento. Como mostraron hospitalidad después de llegar al Evangelio, todos deben tener el don de hospitalidad. nunca he escuchado ese, ese argumento. Pero es exactamente igual que el argumento sobre hablar en lenguas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien. Tarea. Tiene la tarea de analizar la exégesis de un texto bíblico en algún comentario, sermón o estudio bíblico. Puedes usar algún sermón o estudio que tú has hecho. Y aquí sería un ejercicio de autocrítica. Identifica algún error o errores exegéticos que el intérprete cometió. Y luego escribe un ensayo de una página en el cual identificas el error y explicas por qué lo consideras un error. Entonces hay que identificarlo. ¿Identificarlo qué? Este es un error de mal uso de la etimología. Esto es un error de una disyunción falsa. Esto es un error de expansión ilegítima de semántica. O etc. Hay que identificar el error y luego explicar por qué consideras que sea un error. Y hay muchos recursos en internet. Muchos no muy confiables. Entonces hay mucha madera ahí. Y pueden pensar también en sermones que han dado o en lecciones que han dado. Y a lo mejor hay demasiada madera ahí también para encontrar errores exegéticos. Y luego, el último consejo es, usa tu conocimiento de errores exegéticos para ser mejor intérprete, no para ser mejor crítico de otros. Y este es un peligro, podemos decir, de estudiar la hermenéutica. Claro, esta tarea es crítica. Esta tarea es buscar error de otro o posiblemente de uno mismo. Y es un ejercicio, yo espero que sea para aprendizaje, pero hay que tener mucho cuidado porque, como la Biblia dice, el conocimiento, ¿qué hace? Envanece. 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 Y el amor edifica. Entonces hay que guardar en mente, esto es para todo lo que aprendamos en la vida cristiana, pero aquí como es algo que se puede prestar a mucha crítica, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra actitud. Y debemos intentar, cuando estamos escuchando un sermón, una lección, pues, probar todo, tomar lo bueno y, pues, sí, ¿no? O sea, agradecer lo bueno que están haciendo y aprender lo más que podamos de otras personas. Pero parece que, o en sentido milagroso o en sentido figurativo, por sus llagas, fueron sanados, o sanaré mi pueblo, cosas así. Pero parece que son sinónimos ocupando básicamente, o en todas las instancias que vi rápidamente, el mismo territorio semántico. Y alguien me preguntó, muy buena pregunta, ¿ahora qué predicamos? O sea, podemos dedicar horas investigando estas dos palabras y sus contextos y llegamos a la conclusión de que son sinónimos. ¿Qué decimos en el sermón? Nada. No hay nada que reportar sobre esas dos o tres horas. Porque sería presumir, es decir, yo he investigado y he descubierto que sanar quiere decir sanar. Y la congregación dice, pues, ya lo sabíamos. ¿No? Entonces, este, esto es más para evitar un error. Y me explicó ese sermón y lo recuerdo simplemente porque me cayó como algo nuevo que no había escuchado nunca y por eso quise investigar y saber un poco más. Pero no es para exhibir conocimiento en público, o sea, simplemente para, en este caso, para evitar un error y confirmar una buena interpretación. Vamos a seguir. Fallas, lo que él llama, Orozco llama fallas en nuestra aplicación de lógica. Yo cambié a fallas en la argumentación porque la lógica, él define aquí la lógica, pero aquí cuando veo lo que está hablando, está hablando de malos procedimientos en la argumentación, no necesariamente falacias formales o informales en la lógica formal. Sin embargo, es muy importante o por lo menos recomendable que todos estudien hacen la lógica formal. Para reconocer y evitar falacias formales e informales. Falacias formales son falacias de forma. Y que suelen pasar, ¿no? Todos los perros ladran, José ladra, José es un perro. O sea, es de forma. Y a lo mejor José, José es un gato, puede ser que ladra. O un ser humano puede ser. Pero, o sea, la forma es ilegítima. Pero si dijéramos, todos los perros ladran, José es un perro, ¿es legítimo decir qué? José ladra. O sea, la forma está correcta. Si la conclusión es correcta o no, no sabemos nada de José, ni todos los perros, pero la forma del argumento es correcta. Pues esto es un ejemplo de una falacia formal o un argumento formalmente correcto. No vamos a ser tan tan específicos, aunque algunos de los errores que menciona Orozco son errores formales. Pero la mayoría son más informales. Pero vale la pena estudiar la lógica formal. Bien. Orozco presenta 15, y yo tengo aquí 15, y con algunos ejemplos que voy a mencionar rápidamente. Falsas disyunciones. Esto o aquello. Y Orozco menciona el argumento de los dispensacionalistas que separan la vida eterna de la vida del discípulo. Dicen, la vida eterna es completamente gratis, la vida del discípulo cuesta. Por lo tanto, son dos vidas distintas. Puedes tener vida eterna y nunca ser discípulo. Es su conclusión. Y aquí están poniendo una falsa disyunción. Diciendo esto o aquello. La vida eterna o la vida del discípulo. Y aquí oponiendo la gracia y la obligación en una forma absoluta. Ignorando la posibilidad de que... En el descanso hicimos una investigación muy rápida de las dos palabras que aparecen en Hechos 28. Y descubrimos que las dos palabras se utilizan. Hicimos un vistazo nada más rápidamente. Se utilizan muchas veces. Y en la mayoría de las veces, parece que esto requiere mucho más trabajo. Pero parece que se refieren a sanidades milagrosas. Y parece que se utilizan intercambiablemente. O en un sentido figurativo. Alguien preguntó de primero de Pedro. Dice, por sus llagas fueron sanadas. Es la palabra yaomai que utiliza en el versículo 8 para referirse a la sanidad de Pú.